La verdad que sorprendidos porque fue de un día para otro el comunicado de la visita de la ministra. San Carlos Norte está con problemas de comunicación con los teléfonos, así que fue todo un tema la organización de este evento. Pero bueno, en realidad la alegría de la comunidad educativa por esta visita porque fue nada menos que para entregar un subsidio que habíamos solicitado en diciembre del año pasado para refaccionar aulas y los sanitarios de las nenas. Así que estamos felices. Como institución y como proyectos que tenemos en marcha, uno de los tantos ya pudo concretarse. Un monto no menor el que entregó la ministra de Educación. Sí, el monto no recuerdo bien, no tengo la documentación, pero alrededor de 178 mil pesos. Ya están invertidos, ¿no? Ya están invertidos porque ya hasta mañana estuvo la gente de infraestructura del ministerio, ya las obras van a comenzar organizadamente porque estamos en pleno ciclo lectivo, así que vamos a ver cómo distribuimos los trabajos de la gente para no entorpecer la educación de los chicos, ¿no? Por supuesto. ¿Cuántas aulas se van a refaccionar? Y se van a refaccionar seis aulas y los sanitarios, los pabellones de las niñas. Las galerías también y se va a construir una parte de galería porque para asistir a los baños de la nena, los chicos, la nena, los días de lluvia se mojaban porque no teníamos galería. Así que va a haber una construcción de una partecita de galería para los días de lluvia. ¿Todo el dinero alcanza lo que ha entregado la ministra? Sí, estaba dentro del presupuesto. Por lo menos las constructoras cuando presupuestaron incluyeron todo, así que lo van a tener que hacer alcanzar. Estirar. Hay que estirarlo. Fue el presupuesto, inclusive fue un presupuesto que nos pidieron actualizarlo hace un mes atrás, así que no creo que hayan aumentado tanto las cosas para que no alcancen. Así que creo que sí. Adriana, siendo oportuna justamente la visita de la ministra y teniendo en cuenta que a veces no es tan frecuente, también se trató de informarle a la misma sobre algunas otras cuestiones, algún otro pedido también por ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Da la casualidad que justo cuando están llegando a la escuela paran al frente donde tenemos el polideportivo y la pileta. Y bueno, ella sorprendida, encantada del predio que tenemos en ese lugar. Y bueno, como ustedes escucharon en su exposición, ella se hizo responsable y se comprometió a ayudar para poder culminar esa obra, ¿no? Dinero en mano y la promesa de otra cuestión. De los otros proyectos, no solamente la culminación del natatorio. Acá necesitamos otras obras como es instalación de agua, aulas, necesitamos un cerramiento por la seguridad de los chicos. Hay un montón de proyectos en marcha, pero ya te digo, paso a paso, concluimos uno, empezamos otro. Es la idea.